Mi nombre es Regina Medina Calderón, tengo 13 años, monto a prestigio, pertenezco a la Escuela de Montahermanas Vargas, Adelitas de Villadalbares, Infantil B. Mi nombre es Emilia Alexandra Navarro Espino, tengo 13 años, monto a durazno, en la Escuela de Hermanas Vargas, Adelitas de Villadalbares, en la categoría Infantil B. Mi nombre es Renata Asensio Moreno, monto a Gavino, estoy en Escuela de Montahermanas Vargas, somos Adelitas de Villadalbares, categoría Infantil B. Mi nombre es Jimena Sherlyn Peña Mendoza, monto a Tornado, tengo 13 años, pertenezco a la Escuela de Hermanas Vargas, categoría Infantil B. Hola, me llamo Samantha Vargas Cervantes, monto a mi caballo Centenario, tengo 13 años, pertenezco a la Escuela de Montahermanas Vargas, soy categoría Infantil B. Hola, mi nombre es Dalila, tengo 14 años, monto al caballo Centenario, pertenezco a la Escuela de Montahermanas Vargas, y estoy en la categoría Infantil B. Hola, mi nombre es Alisson, tengo 13 años, monto a la Yegua Casumida, pertenezco a la Escuela de Montahermanas Vargas, y soy categoría Infantil B. Mi nombre es Carelli Lucía Santana Toscano, tengo 12 años, pertenezco a la Escuela de Montahermanas Vargas, Adelitas de Villadalbares, Infantil B, y monto a la Choco. Mi nombre es Patricia Nayalia Cervantes Vera, tengo 12 años, pertenezco a la Escuela de Montahermanas Vargas, monto al caballo Espartano, y soy Infantil B. Ellas son categoría Infantil de la Escuela de Montahermanas Vargas, ellas también son campeonas estatales en su categoría, ahorita en el estatal de Charros se presentaron, hicieron una exhibición con la rutina que hicieron en su estatal. Ok, nosotras traemos un vestido de Adelitas, de dos piezas, traemos una blusa floreada y nuestra falda, nuestra falda que lleva dos solanes con listones pisaditos. En el reglamento está estipulado qué tipo de tela y qué colores están permitidos. También traemos la bota, la bota estilo Jalisco, la traemos en color chocolate, esta también es la que es especial para la escaramuza. Y abajo de nuestra falda traemos nuestra calzonera, muestran la calzonera, es una calzonera y la faldilla que tiene que estar almidonada. Esta es la vestimenta reglamentaria. En cuanto a los sombreros también es un sombrero de gala, es de fieltro con toquilla de cuero, con los chapetones también obligatorios. Y traemos un escapulario, el escapulario este es opcional, es cada quien si lo quiere traer, pero ya por equipo se manda a hacer uno. Este es pues religioso, es para que nos mantenga protegidas durante las exhibiciones y competencias. ¡Gracias!